¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Entrevista y comentarios, parándula Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones ¡Luna TV! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! ¡Luna TV con el pueblo! Estoy feliz y contento ¿Se me nota? ¡Estamos! ¡Ay, pero como que tenemos un flow! ¡Se me nota, se me nota! ¡Yo estoy feliz! ¡Yo ando tan cómoda hoy! Ahora, lo que yo sé Que en estos momentos Hay personas Que no nos veían Y que Por necesidad No, no, me estoy refiriendo a lo que tú sabes Están ahí, pendiente Para ver Sí, sí Tú sabes a qué me estoy refiriendo Lógicamente Hay maldad Porque conocemos Porque conocemos De que los amigos televidentes Que son fieles Están ahí todo el tiempo De manera permanente De manera permanente Así que Buenas noches Bienvenidos Luna con el pueblo Ya está en el aire Es el programa Donde usted tiene la oportunidad De enterarse de todo Cuando habla de todo Es absolutamente todo Nacional e internacional Noticias Su picadita de deportes De farándola Y de todo De todo Este es un contenido preparado Para usted Para que no tenga que moverse De sus asientos Para ningún lado Porque aquí lo tiene todo Buenas noches compañeros Saludos Y a mí era un placer Un placer Reencontrarnos Ay, sí En nuestra casa Luna TV Canal 53 El canal de los campeones Dijo alguien Dijo alguien Porque cuando yo no lo veo Lo escucho Me llaman y me lo mandan Pero eso está muy bien Eso está muy bien Claro Estas voces Estas figuras Que durante Los últimos Treinta años Sí Treinta años Treinta años Hemos estado En los medios de comunicación En Santiago Es decir Que no somos De manera ininterruptida No hemos salido nunca No, no, no Ni somos recién llegados Ni párvulo Ni advenerizo Tenemos nuestra historia Escrita Así es Con esfuerzo Con dedicación Con estudio Con preparación Y mucho trabajo Sí Y aquí estamos Dando gracias a Dios Por esta nueva oportunidad De acompañarles En esta entrega De Luna con el pueblo Yami Bienvenida cariño Claro Bienvenida Bienvenido Bienvenido también Sí Qué bien Bueno pues Muchísimas informaciones En el día de hoy Hemos pausado un poquito Por Claro Porque este es el canal De los campeones El canal Donde se Se reproduce ¿No? Todos los juegos En esta temporada Y ahora continúa La temporada Ahora ya Claro el round Hoy es día de descanso Sí A propósito Hoy es día de los tres Reyes Magos Que se devolvieron Que se devolvieron Melchor Gaspar y Baltasar Se devolvieron Se le quedó la mascarilla No Como que se trasladó Para el lunes Se cambió para el lunes La celebración Ellos venían Y ya en la frontera Ya lo Le dijeron Le dijeron Párense Que es el lunes Espérense Que es el lunes Pero definitivamente Hoy es originalmente El día de reyes Y espero que ustedes En sus casitas Lo hayan disfrutado Conuntamente Con sus hijos Y toda su familia Tú sabes que no es Muy tradicional En el Cibablo No, no, no En el este Y en el sur Y en la capital En la capital sureste Es fuerte Es una tradición Que la gente Se vacila Se goza Se disfruta Y mañana Lo de la vieja Belén No, no Más adelante Eso es casi Al final de enero Al final de enero Sí, sí Pero como Óyeme La vieja Belén Ahora mismo La están conservando Sí Sí, sí Porque este Omicron Este contagio Del COVID-19 No pueden lanzarla No, no la pueden sacar A la calle Esa mujer está Muy cerca a nosotros Tampoco Esa mujer está En su espacio Tranquila Sí, sí Así que Al que no le dejaron En diciembre El niño Jesús Bueno Y hoy los reyes No estén esperando La vieja Belén La vieja Belén no viene Oye, pero yo tuve Una mala suerte No sé si a usted Le pasó lo mismo Pero yo no hay siquiera Un carta dorada Vaya la promoción No, no, no A mí me dieron de todo Es verdad Todavía ayer Estaba recibiendo regalos Del televidente Del espacio Los opinadores Que me han traído A mí me han dado de todo Mucho whisky Muchos vinos Máximo Castro Silverio El diputado más longevo De la República Dominicana A mi compañero José García Y a mí Comenzando las navidades Nos envió Una canasta De frutas tropicales Que bien Bueno yo no supe Lo que fue Un solo regalo de navidad Decorada con un litro Doble black Que bien Doble black Riquísimo Yo tengo una variedad Yo lo felicito Allá Estamos iguales En eso La variedad de vinos Una gran variedad De vinos Y de whisky Fino También mi amigo El diputado Félix Michel Ah Félix Pero solo le envió A usted atención Félix Me entregó Me entregó Félix Yo lo recibo Aunque estemos en enero Un tequila Un tequila Cuervo Cristal Pero David Nos representó Entonces a nosotros No 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 Debieron haberme dado No 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 Y nos celebramos igual Si eso es verdad También es verdad Si si es verdad Entramos en materia Si vamos a entrar Inmediatamente en materia Vamos a comenzar Lo del COVID Es algo increíble Han tenido que cerrar Todos los recintos carcelarios De la República Dominicana Debido a este COVID-19 Y esta variante Omicron Que ha entrado De una forma Que todo el mundo Está alarmado La gente dice Por ejemplo Hoy yo conversé Con más de 20 personas Y 15 o 16 El que no tenía El Omicron Tenía esa gripe Que está acabando Si la gripe es mala Si la gripe es mala La influenza La gripe es mala O el Omicron No y también La A, la B Y la influenza Oye me está acabando Entonces para evitar De que estos privados De libertad Que están en los diferentes Recintos carcelarios Del país Pues El jefe de la policía ¿Quién fue el jefe de la policía? Interior y policía Interior y policía Y la dirección de prisiones Y la dirección de prisiones Exactamente Decidieron pues cerrar Para que No vayan personas A visitar Familiares Y nada de eso Para evitar Un masivo contagio Usted se imagina Que todas las cárceles Por estar recibiendo visitas Es mejor Yo veo atinada La decisión De interior y policía Y de La dirección de prisiones De que Se Cerraran Las visitas De los recintos carcelarios De la República Dominicana Está muy bien Hay que preservarle Por lo menos Ya que están privados De libertad Por lo menos Su salud Exactamente Que se eviten Esos contagios Y además Recuerda que las cárceles Están muy hacinadas Aquí Sobre todo Sobre todo Entonces hay que cuidar Eso lo vemos Lo vemos muy bien Esa Esa iniciativa De 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 esos dos grupos Que Evitan Que personas Entren A las cárceles Y Propagar así El COVID-19 Pero en ese mismo tenor Del COVID-19 Señores Lamentamos muchísimo Que 19 niños Estén ingresados En el Robert Ray Cabral Tanto por COVID-19 Y también Por la influenza Por Niños de que edad De que edad Son pequeñitos Pequeñitos Niños entre 4 y 8 años Entonces también También hay un brote de dengue Que Es muy Pero muy peligroso En la República Dominicana Estos casos Dengue combinado Con COVID Las madres Están desesperadas Los doctores Los médicos Están desesperados Estamos Estamos todos Porque usted pidió Que usáramos mascarilla Para venir aquí A este Escenario Claro Yo lo exigí Claro que sí Y eso Yo tengo Mis tres vacunas Me dio COVID-19 Dos veces Y me hice recientemente Una prueba Es decir Igual la misma A mí me dio una vez Cuando comenzó el COVID-19 En marzo Pero del año Tú estabas tosiendo Del 20 Del 20 Cuando comenzó el COVID-19 Una gente que comienza a toser Seca de mí Y allá yo lo estoy mirando mal Es que hay Una plaga Sí Una plaga Es una locura Cuando creíamos Que ya nos estábamos liberando Pensábamos Y en las navidades Nos olvidamos Todos De que el COVID-19 existía Sí Pero lo que quiero dejar Entendido En esta conversación En este ratito Es decirle a ustedes Que cuidemos A nuestros niños Por favor Yo entiendo Que hay clases Que las escuelas Están abiertas Yo entiendo todo eso Pero si el niño No es necesario Que vaya donde un vecino Que esté en la calle Jugando Manténgalo Encerrado En su casa Háblele Converse con él Dígale De lo importante Que es cuidarse En este tiempo Que están tan difíciles Y donde el COVID-19 Definitivamente No se ha ido Así mismo Pero las autoridades De salud De la República Dominicana Y el presidente Luis Abinader Desde temprano En el día de hoy Han dicho Que no habrá confinamiento Que no van a cerrar El país Que el Omicron Es una infección leve Que no es más Que una pequeña gripe Que pasa Mientras a nivel internacional La Organización Mundial De la Salud Dice Que no se puede tomar Tan sencillo Que es una infección leve Porque muchas personas Siguen muriendo Producto del contagio Es muy contagioso El Omicron Y está llevando Al colapso A muchos sistemas De salud A nivel mundial Es decir Es un llamado A esa actitud De muchos gobiernos Como el dominicano Y de muchas autoridades Que se lo han tomado Como muy suave Poniendo por delante La dinamización De la economía Antes que el cuidado De la salud De la población Es un llamado A la reflexión De eso pesarse bien Sí, sí Y sobre todo Al presidente de la república Tenemos un video Del presidente de la república Varios videos Vamos a colocar uno Señor director Donde él está hablando De que no habrá confinamiento En República Dominicana Y que también hay disposición De unos Mil quinientos millones De pesos Para medicamentos En promesa de cal Para hacerle frente A la influenza A la gripe mala Al Omicron Y todo eso El presidente dijo También Que realmente Él no puede hablar De confinamiento Porque hay 98 países Que están trabajando Normal Ok Pero la organización Mundial de la salud Hace el llamado Porque como aquí En otros países Se tomaron muy a la ligera De que el Omicron Era una simple gripe Que le daba a la gente Unos síntomas Que pueden ser Fácilmente superados Mientras hay personas Que están muriendo Personas que están muriendo Hay que prestarle Especial atención Tenemos el video Señor director Si está listo Colóquelo por favor El presidente de la república El gabinete de salud Reunido todos los días Ayer determinamos Una partida especial De 1500 millones Para medicinas Que con la distorsión Y los problemas De logística Han tenido problemas Como usted sabe En las farmacias privadas Y también Esas 1500 Son para las farmacias Del pueblo Para tener los medicamentos Contra también La influenza La gripe Y también Por cierto El Omicron Donde estamos Tenemos Como dije Estamos reforzando Con esos 1500 millones Adicionales En una partida especial Medicina Al mismo tiempo Tenemos No tenemos Estrés hospitalario Los hospitales Están A un nivel De menos De un 30% Tanto Cama Incluso Mucho menor Tanto ventiladores Tanto ventiladores Como tanto UCI Pero tenemos Una reserva mayor También Preparado Y en el caso Que es lo que Ha Esta variante Creado en algunos Países Que es el Ausentismo Laboral En ese caso También Hemos previsto Y por eso Desde el lunes Los médicos Militares Están en reserva Que todavía no Lo hemos utilizado Para cualquier situación Especial Lo que le quiero decir Al pueblo dominicano Es que pueden confiar En el gabinete De salud Estamos tomando Todas las medidas Para asegurar Que podamos tener Un país Con una salud Segura Pero al mismo tiempo Que podamos continuar Con nuestra economía A los que hablan De confinamiento Y de volver atrás Eso es imposible No hay las condiciones Ni hay tampoco La necesidad En ese sentido Este país Ha sufrido mucho Todos hemos sufrido mucho Y podemos ir Podemos ir avanzando Cuidando la salud Y también Manteniendo Hasta donde se puede En esta La normalidad De todas nuestras actividades Nosotros Estamos tomando Las medidas Que le convienen Al pueblo dominicano Respetando Su salud Y también De manera integral El gabinete De salud Conjuntamente Con El gabinete De educación Y el ministerio De educación Están haciendo Las consultas Y los estudios De lugar Para determinar Y pienso que mañana Deben decidir Sobre el tema De las escuelas Pero quiero decir esto En todo el mundo Debido A que tenemos Como dije Desde el principio Una variante Muy contagiosa Prácticamente Indetenible Pero al mismo tiempo Es la menos letal No hay En los países Del mundo En el 98% De los países Del mundo Y lo más importante No hay restricciones Se están abriendo Las escuelas Y recuérdense Que Les dije Que en condiciones Especiales Teníamos que ir Aprendiendo A vivir Con el COVID Manteniendo Siempre Las distancias Manteniendo Las precauciones Del lugar En el caso Del turismo Como es bueno que sepan Para que mucha gente Parece que no está informada De estos detalles Al llegar los turistas Se hacen pruebas Aleatorias De las cuales Al llegar No al Al 31 de diciembre Del pasado año Los positivos Eran menos De un 1% Pero al mismo tiempo Cuando se van Se le hacen pruebas PCR también Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo ¡Ey Luna TV! Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Luna TV Con el pueblo Gracias.